Claro que si mis amigos avanzamos con más música Esto que es el lavón por el lavón para ustedes Dicen que nos estamos viejitos, compadre A ver los invasores de Nuevo León, pa' que te acuerdes Tú naciste para mí, yo nací para ti Como eslabón de cadenas para unirnos entre sí Qué cadenas tan hermosas, nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Que cadenas tan hermosas, nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Y ya que andamos por ahí, eso se llama Amor a la Ligera Hoy no me escribo Tú sabes bien que yo te quiero Mi buñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero hoy será cuando Dios diga Tú sabes bien que estoy casada Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero ¿Por qué no es eso? Lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Y el amor ligero pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero Mi buñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero hoy será cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque cansado yo te quiero Y aunque cansado yo te quiero Pero no puedo Este amor a lo ligero Y amor lo puedo Novedita mía Y aunque cansado yo te quiero Y aunque cansado yo te quiero Gracias por esos aplausos Mi gente conjunto majestad de Chihuahua Por aquí en esta bonita y tremenda celebración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete alz cut Aly'ven! ¡Suscríbete al canal!